¡Ojeta, amigos! Al menos un nuevo episodio de Modo My General Manager reconstruyendo a los New York Knicks. Hoy he puesto de naranja para la ocasión. Hoy toca el anillo. ¿Sí o no, familia? Yo, de verdad, si no ganamos el anillo esta temporada, me dolería, me dolería, pero... me planteo dejar la serie sin anillo. Cosa que sería histórico en el canal, porque eso no ha sucedido nunca, pero es que ya es doloroso, de verdad, llegar a... bueno, estamos en la temporada 2027. Toca anillo ya, de verdad, ¿eh? No puedo esperar más a reconstruir a un nuevo equipo de la NBA. Así que, amigos, vamos a ver si hay suerte. Y hoy no hay lesiones, ¿eh? Y llega el ansiado anillo. A ver si somos capaces. ¡Venga, va! ¡Let's go! Vamos a repasar el equipo que tengo, porque no me acuerdo ya, que es D.G. Wagner, Keyonte George, Scory Barnes, Giannis Antetokounmpo, Víctor Wembanjama, sexto hombre tenemos a Kegan Murray, Boba Miller, Triemann, Kenyon Martin Jr., Usman Garuba, Immanuel Quikly, Dante Di Vincenzo, Matisse Zaibul, Billy Hernán Gómez, José Alvarado, y como coach, Kale Thorpe. ¿Serán capaces estos Knicks de ganar el anillo de la temporada? No lo sé, la verdad. Yo ya tengo ya mis dudas. Yo ya estoy cansado de esta reconstrucción. Quiero el anillo. Temporada 2027-2027. Ya va tocando, por favor. Ya va tocando. Por cierto, la química antes de empezar es del 62%, no es la mejor. Ahora, los aficionados lo tenemos en el bolsillo. 100% de interés. Lo veis todo eso que estamos diciendo abajo a la izquierda. ¿Lo veis? ¡Ojeto, amigos! Porque el 37% cree que vamos a quedar tercero o cuarto. Y el 35%, quinto o sexto. Cuidadito. Os veo muy positivos. Será muy buena señal. Vamos a ver si es verdad. La química, amigos. Llegando al 1 de diciembre, la química es del 97%, lo cual me pone muy feliz. Y no solo eso, sino que el equipo se encuentra segundo de la conferencia con un 16-5 solo por detrás de los Toronto Raptors. Hemos hecho un balance el último 10 partidos de 8-2 que está muy bien. Bueno, estamos en la clasificación general que lo podéis ver arriba a la derecha. Lo veis ahí. Clasificación segundo puesto conferencia segundo. Estamos segundo de la clasificación de la NBA. Pues no se ha mentido la máquina porque en la máquina nos pone que estamos segundo, pero aquí nos pone que estamos terceros. 2K, ¿esto qué pasa? Venga. Y de momento los New York Next son líderes de la conferencia con un balance de 27-9 que es genial. Vamos muy, con mucha tranquilidad, soltura, mucha diferencia con respecto a los Alanta Hawks. Muy, pero que muy bien. Sin duda, este equipo de momento. Vamos segundos de la clasificación general también, ¿vale? Washington Wizards nos pide a Digi Wagner y nos da la primera ronda a 27 sin proteger y Bobby Portis. No me gusta este señor con los ojos altos, no, la verdad. Me gusta que lleguen este tipo de ofertas, tío. Ofertas suculentas, apetitosas, que siempre nos ofrecen cosas de dos estrellas, tal, no sé qué, que tú vaya mierda de traspaso. O sea, que no afecta o no cambie la dinámica del equipo. Pero que nos están ofreciendo a Donovan Mitchell por Skoribans. No lo vamos a hacer, evidentemente, porque, insisto, no vamos a romper la química, pero mucho menos vamos a dar nuestro alero por un jugador que juega de base escolta como Donovan Mitchell. ¿Vale? Aparte, la juventud. Tiene 30 años de Donovan Mitchell, Skoribans tiene 25. El traspaso que ya os digo es muy, muy interesante, pero que yo, en esta circunstancia, y teniendo en cuenta el equipo que tenemos, no tiene hueco Donovan Mitchell en la plantilla. Así que, nada, pues, oye, llegamos al mes de febrero, seguimos líderes de la conferencia con un 37-14 bastante espectacular, 7-3 de balance el último de partidos. Todo pinta realmente muy, pero que muy bien, De hecho, ya estamos terceros de la clasificación en general, me lo ponen arriba a la derecha, y en breve, amigos, en breve, llega el fin, el cierre del mercado de traspaso, así que hay que estar muy atentos porque si queremos hacer algo es el momento. En mi caso no lo haría nada, no tocaría nada, lo único que sí renovaría a la gente que toque. Vamos a ver. No hay nadie. Pillingán Gómez se niega a firmar y es lógico, que es el único que tenía opciones. Luego, Trimán va a aprobar agencia libre y el resto no es elegible para poder ofrecer un contrato. Así que nada, pues continuamos. Últimas ofertas que llegan sobre la mesa. Isaiah Jackson, primera ronda de 2019 sin proteger por Bava Miller. Vamos a hechazar también y seguimos para bingo. Así que, amigos, llega el fin, el día límite de traspasos y vamos a continuar. No vamos a hacer ningún traspaso, vamos a rezar a todos los de os que hará por ahí y que vosotros creáis posibles y disponibles para que esto funcione. Y ojito, porque no solamente consigue una buena racha, sino que ya ha llegado el fin de semana de las estrellas. Y tenemos que el concurso de triples lo ha ganado Maturin, de los de 3 Pistons, y el concurso de Maturin, lo ha ganado Castleberry, y de los Golden State Warriors. Tenemos el equipo de la Melo Ball y el equipo de Jamorant. ¿Tenemos algún representante de los New York Knicks? ¿A nadie? No tenemos a nadie representando a los New York Knicks. Equipo de la Melo Ball que, por cierto, ha ganado el partido 132-124. Y el equipo de Jamorant tenemos a alguien representando, sí, tenemos a Giannis Antetokounmpo representando a los New York Knicks. No tenemos a nadie más, ¿no? Y, amigos, seguimos líderes ya clasificados para playoff, evidentemente, con ese 48-15 espectacular, 9-1 de balance en los últimos 10 partidos. De verdad, esto es una auténtica locura, ¿eh? O sea, es una auténtica locura. Fijaos la química, ¿no? O sea, está jubiloso, exultante, a tope, exultante, optimista, a tope, regocijado, jubiloso, exultante, contento, feliz, optimista, emocionado, ansioso, agresivo. Me ha asustado, amigos, me ha asustado porque he visto una lesión ahí grave. Vamos a ver si ahora se nos chafa ya la temporada tan perfecta que estábamos viviendo en los New York Knicks. Fractura en la mano derecha de dos a cuatro semanas de baja. De arriba a la derecha lo tenéis en rojo. Es una lesión importante, que haya un momento clave de la competición. Creo que le da tiempo a volver. Creo que da tiempo 1, 2, 3, 4. Sí, da tiempo a que vuelva. Espero que llegue al 100% y llegue sano para el momento más importante de la temporada, que es los play-offs. Buena familia para los puristas, para los que preguntáis cómo van las cosas a nivel estadístico, cómo se reparten los puntos, etc. Ahí lo tenéis. Giannis Antetokounmpo, es la pieza del jugador que más anota de la plantilla con 20,1 puntos por partido. Víctor Benbañama está haciendo un doble-doble el tío, 18,6 y 11,1. Digi Wagner es la tercera actada ofensiva. Luego ya está Skoribans, Jonte George, Kegan Murray, Freeman, tenéis un poquito de cómo se van repartiendo absolutamente todo lo demás. Entonces, nos queda un partidito para acabar la temporada y tenemos que el MVP es Lamello Ball, el jugador de los Charlotte Hornets que ha promedido un 31,1 puntos, 6 rebotes, 11,5 asistencias, 2,4 robos, es una auténtica locura, 44% un tiro de 3, es muy bestia. Luego tenemos que el rookie del año se lo llama Cooper Flagler, no sé si existe, ese chaval probablemente ahora mismo esté estudiando conocimiento del medio, hago mucho la broma pero estamos hablando del draft del 2026, ¿sabe? Probablemente esté haciendo eso. Luego tenemos Jalen Duren que es el sexto hombre del año para los San Antonio Spurs por defensivo es Lonzo Ball en los Chicago Bulls, vuelco mayor progresión es Isaiah Elonu y en todo el año Mark Dignolt, ¿vale? Ahí tenemos un equipo NBA Lamello Ball, Jamoran, Paolo Banquero, Giannis, Antetokounmpo y Nicola Jokic, ¿eh? Por cierto, para todos los que creéis que lo pronuncio mal, recuerdo, Paolo Banquero, pero nada de Paolo Banquero, ¿eh? Que alguno escuchaba así y yo era el primero que te lo decía así en un principio, es Paolo Banquero, ¿vale? Seguimos, segundo equipo NBA, Luka Doncic, Scott Henderson, Jason Tatum, Anthony Edwards y Carl Anthony Towns, ¿vale? Ahí tenemos el segundo equipo NBA, tercer equipo NBA tenemos a Darius Garland, Trey Young, Jabari Smith Jr., Cooper Flagler y Florian Dungy. Primer equipo defensivo para Alonso Ball de John DeMurray, Evan Mowgli, Giannis Antetokounmpo de los New York Knicks y Charles Bassi. Segundo equipo defensivo para Lameloball, Shadow Sharp, Cooper Flagler, Jaren Jackson Jr., Clint Capella. Aquí tenemos ya pues al equipo de Rookies con Cooper Flagler, Kay Pick, Chris Johnson, Cameron Busser, Babacar, Dia Kit. Segundo equipo de Rookies para Darren Peterson, Isaiah Harrell, Yamario Palmer, Fidel De La Rosa, tiene que ser primo lejano, ¿no? O sobrino de Pedro Martínez De La Rosa, ex piloto de la Fórmula 1, comentarista de Dazón. El equipo ha quedado, tras acabar la temporada regular, líderes de la conferencia con un 62-20 de parcial, de balance, que no indica locura. 8-2 el último de partidos, 3 victorias consecutivas, muy loco lo de este equipo esta temporada, hemos sacado 12 victoras de ventaja con respecto a Toronto Raptors, que es una locura. Y la clasificación de la NBA dice que hemos quedado también líderes de la liga con ese 62-20. Este equipo pinta bien, solo pido que, la verdad, las lesiones nos respeten. Nos han respetado. Llegamos todo el mundo sano, todo el mundo sano, todo el mundo prácticamente sube incluso un punto todos de media por el tema de la química, la motivación de la temporada. Así que, cuidadito con este equipo. Es momento de ver nuestros rivales. Vamos a hacer entonces la simulación de los play-in. Y, amigos, Boston Celtics gana a los Indiana Pacers, por lo tanto, Boston entra como el séptimo mejor equipo de la conferencia. Orlando Magic gana Miami, por lo tanto, Indiana se enfrenta a Orlando e Indiana gana a Orlando Magic, por lo tanto, Indiana entra como el octavo mejor de la conferencia este. Por parte del oeste, tenemos que Phoenix Sands pierde contra Golden State Warriors, así que los Warriors entran como mejor séptimo equipo de la conferencia. Minnesota gana a los Ángeles Lakers, cuidado, los Lakers de Jason Tatum, que no está LeBron James, LeBron James está al opuesto a Celtics, que aquí, de verdad, el multiverso es una auténtica locura como ha cambiado prácticamente todo. Ni Figo se atrevió a tanto por un lado ni por el otro. Lo dicho, Minnesota gana a los Ángeles Lakers, así que se enfrenta al perdedor de antes, que es Phoenix Sands y finalmente gana a Minnesota, así que Minnesota entra como octavo mejor equipo de la conferencia oeste. Así es como queda el cuadro de playoffs. Indiana tiene a Taris Halliburton, tiene a Elonu, Franz Wagner, Rashid Montgomery, Precious Achigua, Miles Turner, Jordan Walsh, Cameron Reddish, Ibika Subach, Noel Madsen, Eli Ndiaye, Mason Jones, Tracy Dunn, Jordan Shackle, Austin Reeves, Mitchell Robinson, que entiendo que está lesionado porque está por aquí, es que algo le ha pasado. Comprobamos y efectivamente tiene fractura en la mano derecha dos a cuatro semanas de baja. En la conferencia oeste tenemos que Oklahoma City Thunder se enfrenta a Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs se enfrenta a Memphis Billings, Lula Pelicans a los Denver Nuggets y Houston Rockets contra Golden State Warriors. Los New York Knicks se enfrentan a Indiana Pacers como hemos visto, Charlotte Hornets contra los Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons contra Atlanta Hawks, Toronto Raptors contra Boston Celtics. Este es el cuadro de playoffs de la temporada 2026-2027. LeBron James esta temporada está en los Memphis Gridleys. Recuerdos de Vietnam, recuerdos de la serie de LeBron contra Jordan. 64% de la gente cree que vamos a quedar, vamos a ganar, mejor dicho, 4-0 en esta primera ronda. Cuidado, ¿eh? 32% un 4-1, 4% un 4-2 y el resto ni siquiera han sido votados. Así que, let's go. Oye, oye, oye. Oye. Vamos a verlo. este partido, ¿no? Bueno, amigo, pues 109-108. Perdemos de uno, ¿eh? Hostia. Le va a dar un pasasidio. Y hombre. Pero ¿qué te crees tú? Stephen Curry, ahora. Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué es Michael Jackson? Me ha salvado, ¿eh? Vaya, por Dios. No se ha empujado y se ha pisado. Ha pisado. Franz Wagner. Franz Wagner. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, sí. Oh, sí. Uy. Creí que era... Creí que era 2-1, ¿eh? Vamos, Anteto. Ay, qué coca. Qué lento tira. Qué lento tira Anteto, Dios mío. Eso va adentro. Eso va adentro. Empatamos el partido. 16-7 queda. Cuidado que nos jugamos el peor partido de la primera ronda de playoff. Me he quedado ahí dudando. Digo, ¿tengo tiempo muerto o no? Sí hay tiempo muerto. Queda 1-1. Sacamos de muy lejos, tío. La perdemos encima. No me acordaba que se acabamos tan lejos, tío. Tenemos prórroga. Bueno, no hace falta entrar. Ganamos de paliza finalmente. 133-122 en la prórroga. 1-0 para los New York Knicks. Hostia, ha faltado tiempo, ¿eh? No voy a entrar porque ya no da tiempo. 115-110. Nos ha faltado tiempo para remontar, ¿eh? 145-109. ¿No ganaron señalas, Pacers? Ahora es cuando Carlos me pone la cara deforme. ¡Carlos! 149-133. Esperemos de nuevo con Tintana Pacers. ¿Quién nos está masacrando? El ONU. 31 puntos. ¿Estás alivor de un tocado encima? ¿Te hemos lesionado nosotros o qué pasa? ¿Algún lesionado por nuestra parte? Yo miraré la rotación, Chris. Lo miramos si queréis. Me da igual. Lo miramos. 1-3. Hombre, hay que mirarlo, de luego. 1-3 en contra. Hay que mirarlo. Los Knicks no ganan ni con trampa. Nada, una locura, tío. Una locura, ¿eh? Al borde de la ruina. 3-1 en contra. Contra los Inderna Pacers que pueden dar la campanada. Han sido el octavo mejor equipo de la conferencia este. Pues igual un poquito sí tiene que ver, ¿no? La movida. De lo que hemos hecho ahora mismo. En los ajustes de rotaciones. Victor Buenban llama. Jansett Totocompo. Espectaculares. 32-10-7. 28-19-1. DJ Wagner casi triple doble también. 155-127. Anteto no, tío. Anteto no, ¿eh? Ganamos 155-127. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo? Toda la temporada se ha roto. O roto no. Desgarro en el ligamento colateral medial derecho. Sí. Ponemos a Scory Bans de alero. O sea, de a la pivot. Vamos a intentarlo. A ver qué tal funciona eso. Scory Bans me cica a la pivot. Se mantiene en 87 de media. Así que que Amurray pasará a ser titular. Vamos a hacer ahí un poquito de la paño. ¿Sabes por qué ha seleccionado? Porque le hemos puesto demasiados minutos. Es culpa vuestra. No es mía. Es vuestra. La culpa es tuya. Sí, tuya. Tú que estás viendo este directo. Tú que estás viendo este vídeo. La culpa es tuya. Tú has dicho que pusieron más minutos. Ahora asume la responsabilidad. Dile Anteto ahora. ¿De quién es la culpa? Estamos de 30 y sigue jugando. Como Rose. No, hombre. Claro. Es momento de entrar. Quedan dos minutos. Nos jugamos todo, ¿eh? 112-110. Séptimo partido. Win or go home. Y, hombre, ya estamos en casa. O sea, que nos quedamos aquí realmente en MES Square Garden. Cuidado. 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 Estamos defendiendo bien. Buteado ese tiro, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Más de espaldas. De Manuel, quickly, que hace así. Quiero ver a Torcha cantando defense. Defense. Tapita de recuerdo. Not in my house. No es mi casa. Cuidadito que viene. Y Manuel, quickly, el salvador. Esta guada me la conozco. Esta guada me la conozco. Es la misma de antes. Otro pasecito. La va a fallar. El héroe. La falló de Manuel. No salió esta vez la jugada. Falta. Falta de Manuel, quickly. Cuidado. Le va a atar y salir a Libertón. Lesionado. 27 segundos. Libertón. Ahí está Miles Turner. El ONU. Juntado ese tiro del ONU. 17 segundos. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. ¡Víctor! ¡Wen Banjama! Hasta luego, amigos. Hasta luego. Victoria de los New York Knicks. En el séptimo partido. Pick and roll perfecto. Como no puede ser de otra manera. El tipo que apostó por el 4-3 se está forrando ahora mismo, ya ves. 4-0. Ganó Oklahoma City Thunder a los Minnesota Timberwolves. 4-1. San Antonio Spurs a Memphis. Los Pelicans caen contra de Bernagas. 4-3. 4-0. Cuidado. La campanada de los Golden State Warriors eliminan a los Houston Rockets, que han sido segundos de la conferencia. Cuidado con Golden State, eh. En el este, los New York Knicks han ganado 4-3 a los Indiana Pacers. Los Cleveland Cavaliers ganan 4-2 a Charlotte Hornets. Los Atlanta Hawks 4-3 a Detroit Pistons. Oye, de campanada en campanada, ¿qué es esto? Y 4-2 gana Boston Celtics a los Toronto Raptors, al segundo mejor equipo de la conferencia este. ¿Qué tiene Cleveland Cavaliers? Hay que tenerle miedo. Darius Garland, Donovan Mitchell, Zachary, Ryzen, Jaden McDaniels, Jared Allen, Josh Christopher, Kessler, Edwards, Shimezi, Metu, Lamar, Stevens, Garrison, Matthews, Frank Kaminski, Buddy Hill, Jovan Ruff, Arthur, Rollins y Evan Mowgli. Evan Mowgli lesionado, eh. ¿Qué tiene Evan Mowgli? Es quince en rodilla izquierda, una a dos semanas de baja. No todos van a ser de gracias para nosotros. Ahora también te digo que puede llegar a tiempo a jugar, eh. El 36% que vamos a quedar un 4-2. 4-3, un 26%. Seguido de un 18% que va a ser un 2-4. Bien, ganamos el primer partido. Da un poquito de confianza. 118-103. Bien, Digibagner espectacular. Víctor de Guayama también. 36 puntos. Wagner, eh. Bueno, a ver. Hemos ganado, eh. 144-133. Víctor de Guayama, 28 puntos. Digibagner 24. 121-117. 1-20 queda de partido. Uf. Vámonos. Ha quedado Mowgli. Qué bien, Emanuel. Oh. Oh. Tomás uno. Víctor. Guayama. Guayama. Tomás uno completado con éxito. 45 segundos. Oh, qué bien baba. Qué bien baba Miller. Christopher. Con ese pick and roll. 19 segundos. Son arriba. 12 segundos. 10 segundos. Se la va a jugar la última Darius. Tiene pinta. Tiene toda la pinta que se la va a jugar Darius. Pues no. Se la pasa Christopher. Christopher. Pasito atrás. Bien putado por Keynote George. Victoria. Para los New York Knicks. Victoria. Importante. 122. 121. Pues sí. 124-108. Hemos sufrido 7 partidos con Tindana Pacers. Y ahora ganamos 4-0 a los Cleveland Cavalers. Sin Janice de todo combo. ¿Tiene sentido? No lo sé, la verdad. Es muy rando en todo. Ya estamos en la final de conferencia ahora mismo. Con ese 4-0 a los Cleveland Cavalers. Así que edición de resultado. Hay una persona que votó 4-0. Y esa persona se lo va a llevar todo. Así que tenemos que Oklahoma City Thunder gana 4-2 a San Antonio Spurs. Los Warriors ganan 4-2 a los Golden. Perdón. Golden State Warriors gana 4-2 a los Denver Nuggets. Así que se planta en la final Oklahoma contra Golden State Warriors. Y en la conferencia este tenemos que New York Knicks gana 4-0 a Cleveland Cavalers. Y los Atlanta Hawks ha ganado 4-3 a los Boston Celtics. Vamos a ver qué tiene Atlanta Hawks. El sexto mejor equipo de la conferencia este. Ian Jackson, AJ Griffin, Keldon Johnson, Keller Ware, Mark Williams, Jaren Johnson, Nicolás Claxton, Keita Bates-Diop, Jordan McLaughlin, Jordan Wara, Paul Reed, Bryce Heard, Dejonte Murray, que tiene pinta tan lesionada de Luke Kennard. ¿Qué le pasa a Dejonte? Dejonte, Sgincento, grave de tobillo derecho, una a dos semanas de baja. Parece que no somos los únicos de gracia con las lesiones, porque la ausencia de John Temore en la plantilla es importante. Atlanta tiene un equipazo. Ganamos 119-111. Triman, muy, muy importante, saliendo desde el banquillo. Por cierto, ¿cuántos puntos ha hecho Trey Young? 20 puntos. Discretito hoy, discretito hoy. Que ha habido partidos que suelen ser 40 puntos el amigo. 127-96. Volvemos a ganar. 2-0. ¿Cuánto ha hecho Trey? 14 puntos. Muy discreto. 2 de 12 en triples, 3-Jound. Ojo, Trey Young. Ice Trey. Vamos a cantar victoria, 2-0. Todavía puede pasar de todo. Pero parece que está funcionando la defensa tan atosigante que le estamos haciendo Trey Young, ¿no? Pues fíjate. 115-103. Vamos a ganar. 3-0. Y Trey Young, 16 puntos, con un 4 de 10 en triples y un 6 de 18 en tiro de campo. Vamos a entrar. Queda 1-14. Ganamos 110-106. Esto pinta la mente muy bien. Vamos a hacer jugada de pizarra. Ahí está, ¿verdad? Víctor. Buen Benjamín. Vamos, Víctor. Jugada para él, que sale bien. Sacamos petróleo. Tiro libres para Víctor. Buen Benjamín. Tiro libres para el francés. El primero que entra en verde. El segundo entra en verde. 6 arriba, que 2 minutos. Venían a hacer defensas dobles, ¿eh? Pues nada. Buscamos al jugador solitario y canasta fácil. Está Keyonte George, ¿eh? Haciendo caso a lo que le hemos dicho al coach. Que defendiera a Trey Young de cerca. Y ha salido muy bien. Keyonte MVP, sin duda. De todo esto, bandeja de Keyonte George. Se va a acabar la serie. Se va a acabar el partido. Con victoria para los New York Knicks a domicilio. 4-0. Victoria, muy importante. El anillo más cerca. El anillo es posible. No hay que cantar victoria. Porque, amigos, se viene ahora lo complicado. Vamos a ver quién nos toca. Oklahoma o Golden State Warriors. Uno de los dos equipos va a ser nuestro rival. Y ahora mismo lo desconocemos. No tenemos cinemática de campeón de conferencia. 4-0. Vamos a ver ahora si volvemos la ronda. Pues, amigos, el MVP de la conferencia oeste. Ya sabéis que esto es un nuevo formato que se aplica. Shea, Gildews, Alexander. Por lo tanto, damos por hecho que Oklahoma se ha clasificado para la final. Venciendo a Golden State Warriors. Oklahoma City Picks. Y el MVP de la conferencia este de la final es Victor Wembanjama. Ahí tienen los números. Por lo tanto, ahí tenéis. Vaya roscos espectaculares en ambas finales de conferencia. Espero que esto no pase nunca en la realidad. Porque vaya tunda en una final de conferencia que tiene que ser siempre bonita de ver. 4-0 es duro. 4-0 es duro. Siempre queremos partidos largos. Series largas y igualdad. 4-0 New York Knicks contra Nathan Hawks. Y 4-0 de Oklahoma contra Golden State Warriors. Así que la finalísima es New York Knicks contra Oklahoma. 50 Thunder. Shea Gilius Alexander. Josh Giddy. Madre mía. Anthony Black. Madre mía. Babacar Bagarich. Sheth Holmerin. Nasir Cunningham. Cameron Busser. Tri Johnson. Daniel Gafford. Ousmane Dien. Jalen Williams. Callen Martin. Rhea Chimura. Skory Lewis. Lou McDonough. Caden Busser. Jeremia Green. Que por cierto, Oklahoma fue el mejor equipo de la liga. Que lo veis. Puesto de conferencia 1. Puesto de división 1. Y clasificación 1. Yo creo que mi equipo no es capaz de ganar a esta plantilla. Nos hace falta ahora mismo un Giannis. Se te toca un primer equipo. Sin Giannis es completamente imposible pelear contra este equipo. Sois pesimistas. Veo que el mayor porcentaje de los puntos ha ido repartido al 41%. Que vamos a perder 1-4. 4-2. 28%. Nos han metido 51 puntos. 51 puntos nos ha metido Oklahoma en el último cuarto. Me duele mucho de verdad que esto vaya a acabar la serie sin anillos. 34 puntos ha notado Nielo Nix en el último cuarto. 1-34. Está difícil. Maté ha hecho el home green. Muy difícil. El rebote de Víctor. Ponemos un poquito. Canasta. Scory. Barnes. Nos ponemos a 4. Queda un minuto. Canasta. Anthony Black. Vale. Canasta evitó buen manllama. Nos ponemos a 4 de nuevo. 41 segundos. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. ¡Lado del pie! ¡Lado del pie! ¡Dios! Fijaos qué robo, qué manita y le dan el pie a Anthony Black. El milagro aún es posible. ¡Canasta! ¡D.J. Wagner! 37 segundos. ¿Qué haces? ¡Cagum! ¡Bus! ¡Suscríbete! 2-0 para Oklahoma, amigos. Kegan Murray lesionado. Dolores, rodilla derecha, 1-7 de baja. Va a jugar pero tocado. Nos van a pasar más desgracias, tío. ¡No! ¡No me ha dado tiempo a entrar! ¡Dios! 119-116 nos ha remontado al final. 3-0. Lo teníamos ahí, ¿eh? Eso de que entrar para ganarlo. ¡Qué fracaso, tío! Hay que estar al coach, ¿eh? 149-100, amigos. 4-0 nos humilla Oklahoma City Peaks, Oklahoma City Thunder, que encima nos ganan en casa. En Maestro Square Garden. ¡Feliz! 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 Yo de verdad no sé, no sé, sinceramente si queréis un año más de esta reconstrucción o ya está, se acabó, reconstruimos un nuevo equipo. O sea, de vosotros depende. Este era el año sin duda, pero no ha podido ser. ¡Feliz! 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 Este es el suplazo de campeones. ¡Feliz! 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 Encima LeBron James se retira ya. Ya no se puede evitar que se retire LeBron James a sus 42 años, se retira Memphis Geekly. Don LeBron James, Derrick Rose también se retira, Jimmy Butler, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Demie Lillard, Riggie Rubio, bueno, bueno, vaya añito. Clep Thompson, Dremont Green. El libro para el Salón de la Fama, James Harden, LeBron James, Demie Lillard, Kawhi Leonard y Jimmy Butler. Camiseta retira para Demie Lillard en Portland. lebron james frente retirada en los ángeles lakers el número 6 que thompson retiran el dorsal también en los guardias y warriors james harry retiran el 13 en los houston rockets y remover el 23 en los golden state warriors os voy a dar a vosotros la opción que queréis que hagamos en la próxima reconstrucción el próximo día nuevo equipo o continuamos un año más con estos new york knicks estamos ya la temporada 2027 2028 ya nos hemos ido muy lejos una pena acabar así la reconstrucción así que ya digo de vosotros depende vosotros decidís qué queréis que hagamos seguimos o nos marchamos a otro equipo a intentar hacer lo que no hemos conseguido otra niños de vosotros depende familia así que hasta aquí el episodio de hoy nos ha gustado porque tenemos aparecido no olvidéis suscribiros para pero nada hay nuevos en el próximo vídeo vamos a chavales